¿Sabéis qué es lo mejor del día de hoy? Un buen café, como el que me estoy tomando, ¿vale? Y un combate entre Taco y Fenric. Así que, bueno, ponedos cómodos porque vamos a disfrutar infinito de un combate entre estas dos bestias, dos de los mejores del mundo en Dragon Ball FighterZ. Así que, bueno, let's go. Taco toca gozar. Taco con el Broly, Vegetto y Gohan, ¿vale? Y, bueno, ya lo estoy viendo. Fenric, su equipo y ese Cell, uno de los mejores Cells del mundo, por no decir el... Bueno, sí, ahí está con el de Verdain, de los mejores, sin duda. Vamos allá. Let's go. El Refle. ¡Ojo! El gritito del Broly. ¡Ojo! ¿Cómo le va al Refle? ¡Ojo! ¡Vamos, vamos, vamos! Empieza ahí el Gohan. Muy fuerte. Esos loops. Y mucho daño, ¿eh? ¿Acabará con el level 3? No. No hay level 3. Asistencia. Muy ready, muy ready el señor Taco. Va a acabar con el CL, ¿eh? Ahí lo tenemos. Me parece a mí que una barrita es suficiente. ¿Dos? Sí, dos. El level 1 del Gohan. Ya sabéis que no quita mucho. ¡El Gohan! Bueno, vamos allá. Goku GT, el enano coñón. Sé que lo echabais de menos, hombre. Que yo lo sé que lo echabais de menos. Vaya palo que le ha metido en la cabeza al Vegetto. Vaya palo que le ha metido en toda la cabeza. Ok. ¡Ojo! ¡No! Ya ahí no podía parar. La asistencia de Vegetta. Buenísima, por cierto, ya lo sabéis. ¡Qué maravilla! No hay level 3. Asistencia B del Broly, ¿eh? ¡Uh! ¡Oh, qué maravilla! No se precipita. Espera el momento. Y mira cómo ha cazado ese Vegetto, ¿eh? Increíble el Vegetto de taco. Abajo. Let's go. ¡Uy! Ese Shorio pensaba que se iba a tirar el Sparking. No sé por qué. Ahora sí. Let's go. Da igual que sea azul. Azul o rojo. Te voy a reventar la cabeza igualmente. Ahí lo tenemos. Ojo al Vegetto, ¿eh? Rejump. ¡Uy! Y atropeado, no pasa nada. Lo engancha con el espadote merengote y lo mata. Bueno, 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 bueno. Goku GT únicamente para Fenric. Vamos a ver hasta dónde llega. Sparking disponible. Madre mía, qué Vegetto, tío, el de taco. ¡Qué Vegetto! ¡Uh! Pariato. Vale, no va a matar todavía. Eso escala muy poco. Maravilloso. ¡Guau! ¡Míralo! ¡Pero qué combo es ese tan largo! Sparking, ahora sí. ¡Oh, my God! Cómo estaba esperando el momento, ¿eh? ¡Uh! Cinco barras, casi. No hay levels. Vamos a ver. Muy difícil, muy difícil para Fenric. Muy difícil. ¡Uy! Que se había quedado corto. Muy difícil ese Sparking que todavía brilla. ¡Ojo! ¿Lo mata? ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo escala! ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo escala esa mierda! ¡Uuuh! ¡Qué maravilla! ¡Qué espectáculo este primer combate! Pero bueno, no os vayáis. Esto sigue. Bueno, gente. ¡Let's go! Vamos allá. Continuamos. Madre de Dios. ¡Qué chinga! ¿What? Lo que estamos viendo. Impresionante. De hecho, ha sido meterme en las repes de taco. Y he visto lo de Amiba, que es Fenric, ¿vale? Que utiliza este nick. Y he dicho, ¡eh! Pues ya está. Me voy a bajar los pantalones. ¡Qué remedio! Así que, bueno. Vamos allá. Por supuesto. Mi café todavía me dura, ¿eh? Todavía tengo aquí el café al lado de la mesa. Todavía está aquí bien... Bien preparado. ¡Ojo! Perfecto. Pensaba que se iba a petar el Sparking. Digo, se peta el Sparking. Lo ha hecho bien porque no tenía la asistencia. ¡Ojo! ¡Uy! Buenísima, 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 buenísima. Lo mata, ¿eh? Lo mata, lo mata, lo mata. Lo va a estirar con el GT. Ahí estamos. Jumping, Dragon Rush, Energy Fuel. Y ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Rápido, rápido. Adiós, Broly. Amigo. Te vas. Te vas al planeta Bampa. Vamos a ver. La ráfaga de Kiss. ¡Ojo! Te has pasado, Fenris. Te has pasado, compañero. ¡Uh! Guapísimo. ¡Guapísimo! ¡Ojo! La patadita, ¿eh? Las pataditas del vergueto. Vamos a ver. ¡Uy! Dragon Rush. Era buena intención, ¿eh? Era buena intención, pero estaba un pelín lejos. Sparky. ¿Qué? No, si no vas a matar. ¿Qué estás haciendo? Si no vas a matar. ¿Qué estás haciendo, Fenris? No vas a matar, ¿verdad? No, no me vayas a dejar mal. No me vayas a dejar mal, ¿eh? No me dejes mal, ¿eh? No, no, no. No, 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 no. No vas a dejar mal, ¿no? Lo mata, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! ¡Qué bien! Lo ha matado. Ahora sí. Vaya combazo por parte de Fenris, ¿eh? Menudo combazo. ¡Guau! Lo agarró bien agarrado. ¡Ojo! Bueno, 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 bueno. Vaya palo le ha metido en todo el pecho. Ahí está. No hay tercera barra. ¿Dónde vas, taco, amigo? ¿Dónde vas? Espérate. Madre mía, ¿cómo está jugando este combate Fenris? ¿Cómo está jugando este combate Fenris? Madre mía, que lo ha desintegrado. Que lo ha desintegrado para siempre. Me acabo de dar cuenta, vale, me acabo de dar cuenta ahora. De que Fenris, aparte de llevar un equipo clásico, ¿vale? Lleva también la asistencia clásica, ¿vale? Tres asistencias A. Para él no existe la Season 3. Solo existen las cosas calientes. Y los top. Vamos allá. ¡Ojo! Ojo el brócoli como ha empezado, ¿eh? Levanta, levanta. Levantate, que te voy a poner fino. Bueno, la presión ahora de ese Cell. Buenísima. Buenísima, madre de Dios. Esos rifles. Bien hot. Fuera de aquí. Perfect attack. Bueno, bueno, bueno. Ese Jumping Super Dash por parte de Fenris. 2H. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Otra vez le hace la misma. Vale. Pero creo que esta vez... ¿Mata? Sí, bueno. No... Fijaos que no ha escalado mucho. Que tampoco poco, ¿vale? Pero ha generado un montón de barras. Ha generado un montón de barras. Y son las suficientes para llevarse esto. Vamos allá. Uh, qué buena. Esquísimo. ¡Esa onda! Uh, Sparking. Let's go. Muy buena, muy buena, muy buena. Ok. Ese Gokullitín. Haciendo lo que mejor sabe. Haciendo lo que mejor sabe. Wow. ¡Madre mía! ¡Cómo le está dando al pariato! ¡Cómo le está dando el señor Taco! Ok. Se muere. Creo que sí, ¿no? ¡No! Un pixel. Wow. Y Fenrir, el pobre ahí, la esquina. Que no me levanto, tío. Que ahí... O sea, super dal, la espada, asistencia. Yo me quedo en la esquina. Siete barras para ataco. Gasta. Gasta, hombre. ¡Mi hierba! Ahí lo tenemos. Level 1. Level 1. Se potencia. Uh, pues está muerto. Está muerto. Lo ha pillado con la leg. Está muertísimo. Abajo. Y ya está. Es que eso... Ya habéis visto lo que hace, tío. Es que eso escala de una manera que es... Wow. Para sacarte las pelotas, por lo menos. Ok. Buenísima. ¿Cómo lo ha confirmado, tío? Pero tú quién eres. Vale. Level 3. Mmm... Jumping L Dragon Rush, eh. Difícil de ver. Y Fenrir, que pierde a su enano. Le queda al Cell. Y taco, que tiene mucha vida todavía por delante, eh. Mucha, mucha vida. Muy difícil. ¡Uy! 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 ¡Qué maravilla! ¡Guau! ¡Vanish! Muy difícil, muy difícil, muy difícil, muy difícil. Todavía aguanta, eh. Todavía aguanta el Zen. Ahí estamos. No hay solar. ¡Kamehameha! ¡Ay, Shoryu! No tenía barras para continuar, eh. Ojo, ojo, ojo. ¡Oh! Te hago una. ¡Ay, que no me ha entrado pos! Te hago otra. Te hago otra. Y no pasa nada. Brutal. Brutalísimo. Bueno, chicos. Vamos allá. Let's go. Vamos allá. Que esto todavía sigue, eh. Un vídeo caliente. De los largos. De los que a vosotros os mola. Sí, ya sabéis. Apoyad a tope. Con un buen like. Y que esto siga on fire. Bueno. Señor Taco. Señor Fenrid. Dos auténticas bestias. Y que creo que en el canal a todos, pues, nos encanta directamente. Sí que es cierto que tengo que comentaros una cosa, ¿vale? Seguiré trayendo Granblue, ¿vale? Granblue Fantasy. ¡Uh! ¡Qué opening! ¡Oh, my God! Así te lo voy a demostrar. Así te lo voy a demostrar. Ahora sigo diciendo. Quiero gozar de esto, por favor. ¡Oh, my God! Ahí lo tenemos. Level 1. ¡Uh! Level 3. Bueno, creo que no mata, ¿no? No, no, no. No mata, no mata. Vale, lo dicho. Voy a traer Granblue. Seguiré trayendo. Aunque sé que la mayoría de vosotros no os interesa el juego, ¿vale? Porque lo noto en las views, obviamente. Y me da mucha pena, ¿vale? Porque es un auténtico juegazo. Aunque imagino que es lo de siempre, ¿vale? Al no llevar a Goku en la plantilla, pues, es lo que hay. Pasa con todos los fighting games, ¿vale? Tienen una repercusión, pues, bueno, media, no nula. Pero sí que bastante inferior a Fighter. Aunque hay mucha gente que sé que le interesa, ¿vale? Lo que estaba... A donde quiero llegar. A donde quiero llegar. Es que muchos pro-player de Fighter están con el Granblue, ¿eh? De hecho, hay muchos pro-player del Fighter que ya no están jugando al Fighter y están jugando al Granblue, ¿vale? Goichi, por ejemplo, lleva dos semanas sin tocar el Fighter jugando únicamente al Granblue. Así que... Para que lo tengáis en cuenta. Entre otros, ¿vale? Entre otros. Seguimos gozando. Vaya dosache. Se traqueo. Bien rico. La verdad es que me da mucha pena porque la mayoría de la gente, o sea, como es el juego, no les importa realmente. No les importa simplemente la franquicia, ¿vale? En el caso de, entiendo que Dragon Ball tiene mucho tirón y Granblue, pues como no la conocen o no saben quién personaje son, aunque el juego sea muy bueno de lucha, ¿vale? Aunque sea muy, muy bueno porque el juego lo es y es espectacular gráficamente, pues pasan de verlo directamente. Y es una lástima, ¿eh? Y es una lástima, ¿eh? De verdad lo digo, es una lástima. No sabéis lo que os estáis perdiendo. ¡Masenko! Vamos allá. Aclarado esto. ¡Uy! No. No vas a hacer eso. ¡No, my God! ¡Taco, amigo! ¡Taco, amigo! ¿Qué estás haciendo? ¡Le ha matado el Cell! ¡Guau! ¡Qué brutalidad! ¡Uy! ¡Mira cómo se levanta Fenrid! ¡Súper, súper cabreado! Ahí está. ¡Bum! Maravilloso. Vale, vale. Vale. ¡Uy, qué bonito! ¡Taco, me cago en tu padre! ¡Taco, me cago en tu padre! ¡Tío, qué estás haciendo! ¡Qué maravilla! ¡Ok! ¡Y op! Vamos a ver, señor Fenrid. Si puede remar esto. Está difícil, pero no imposible, ¿eh? Está más o menos igual a dos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, qué open! ¡Uy, qué open! Con esos Staggers. Ahí lo tenemos. Lo mata, ¿eh? ¡Qué forma de optimizar, tío! ¡Qué forma de optimizar! ¿Habéis visto cómo ha optimizado el combo? ¡Madre de Dios, Fenrid! ¡Qué auténtica máquina de matar! Y vaya combate que se ha marcado Taco, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Pues... 2-2, si no me equivoco. Bueno, pues... Chicos, chicas. Llegamos al último combate. Último combate entre Taco y Fenrid. Vamos a ver si llegamos a los 2.000 likes, ¿vale? De apoyo al vídeo, que yo lo vea. Y os traeré una segunda parte, ¿vale? Otro día. Puede que os traiga otra segunda parte, porque hemos jugado muchas partidas, ¿vale? Hemos jugado muchas, muchas partidas. Y puede estar muy, muy caliente. Así que... Ahí lo dejo. ¿Vale? Pues reflejé. ¡Uh! Perse de ataque. ¡Oh, sí! ¡No! ¿Qué estás haciendo, Fenrid? ¡Oh, my God! Ahí lo tenemos. ¡Qué... ¡Wow! ¡Qué gozada! ¡Qué gozada! ¡Ja, ja, 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 ja! Y además, overkill, ¿eh? Increíble. Menudo Todd. ¿Cómo empieza esto? Muy difícil, ¿eh? Muy difícil para Taco. Haber... 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 Haber perdido. Haber perdido al... Al Broly tan pronto. Pero bueno, ojo, ¿eh? Que Fenrid ha perdido el Sparky. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. ¡Pariato de nuevo! ¡Sin miedo! ¡No hay miedo ninguno! Aprovecha, cambia. Saca al Goggan. Buenísima. Buenísima. Madre de Dios, la defensa de Taco. Madre de Dios, la defensa de Taco. Muy buena. Haciendo delay en el H. Para cazar los Super Dash. Uh, la metralleta, ¿eh? ¡Qué buena, qué buena! ¿Level 3? No. ¡Lo pillo! ¡Lo pillo! ¡Casi lo pillo con la asistencia! Vale, vale. Aprovecha ahí. ¡Oh! ¡Qué buena! ¿Lo va a sacar? Sí, 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 sí. Dame el enano de mierda. ¿Cómo está jugando? Madre mía, Taco, amigo. Madre mía, Taco. Si estaba jugando bien Fenrir. Fijaos ahora en este, tío. Es que, ¿qué estás haciendo? Buenísima. Vale. La cosa es igual. Realmente, Taco sigue teniendo la ventaja al llevar Sparky. Pero bueno. Uh. Ahí está. Quiere daño, ¿eh? Ahora sí, quiere daño fresco. Señor Fenrir, no se puede curar esa vida azul a menos que cambie. Uh, ojo. ¡Oh! Me ha dolido hasta mí. Me ha dolido hasta mí. Qué bonito. Qué forma de optimizar, tío. Dragon Rush en todos los morros. Es el final del Goga, ¿eh? Oh, my God. Y Energy Field. Y mira cómo optimizo. Porque soy el rey. Soy el rey. Taco solo con Vegetto, ¿eh? Todavía hay peligro. Es Sparky, un Limit Break. Wow, te lo repito. Si no te va a entrar la primera, te va a entrar la segunda. Madre mía, el daño de eso. Madre mía, el daño de eso. Por favor. ¿Vale? Ojo. ¡Uy! Sparking. Patetaco. Madre de Dios, ¿pero esto qué combate es? ¿Esto qué es el anime? Esto es el fucking anime, señores. Vale. Buena, 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 buena. Buena, 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 buena. ¿Level 3 con Vegetta? No. Creo que level 1, level 3. ¿Puede ser? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Taco en las últimas, ¿eh? Taco en las últimas. El Sparking se va. Se levanta con el grab. ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Qué moromillo! ¡Ha dropeado! ¡Oh, shit! Buenísima. Madre de Dios, hasta el final. Hasta el final esto va a estar caliente. Me estoy quemando. Me estoy quemando los pelos de la barba, que no tengo. ¿Vale? ¿Kame? ¿Muy alto? ¡Uy! ¿No puede ser? ¡No! ¡Wow! ¡Brutal! ¡Brutal! De lo mejor que hemos tenido este año también. Se une a ese top sin ningún tipo de duda. Chicos, dejad un buen like. Apoyad el video tope. Y nos vemos muy pronto con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!